y este nuevo proyecto fue creado para todos ustedes que logren inspirarse traten de buscar el éxito, crear herramientas, contar historia a través de invitados especiales y hoy presento a un gran amigo, influencer, ex piloto de Fórmula 1, empresario y muchas cosas más que puedo decir de él, con ustedes les damos la bienvenida a Danny Klos Bienvenidos a ADN Podcast Y ya está aquí con nosotros nuestro amigo Danny Klos ya le hice una pequeña intro, pero queremos preguntarle quién es Danny Klos así que queremos que tú mismo nos digas ¿Quién soy? ¿Quién eres? Por cierto, aquí no hay filtros, nos vamos a equivocar, nos vamos a cagar de risa vamos a putear, ¿cómo se dice en España? Bueno, sí, vamos a picar un poquito Ok, aquí es válido todo, así que es mi primera vez, ustedes ya saben, él es el famoso, el experto pero esto tiene un objetivo muy bueno, así que disfrútenlo, para ustedes, Danny Klos Bueno, lo primero que tengo que decir es que Frank antes de entrar me ha dicho que se ha puesto maquillaje aquí para que no le salgan los brillos Con los nervios Yo soy Danny Klos, ex piloto de Fórmula 1, actualmente hago, creo, contenido y también soy piloto profesional y bueno, pues estamos aquí en la ciudad de Miami, descubriendo este nuevo continente, ¿no? como estamos aquí todos nosotros y la verdad que aprovechando el momento espectacularmente bien y con una intensidad increíble, la verdad que sí Primero y 20 años, y obviamente tiene que ser mi amigo, socio, y dicen que los amigos se convierten en hermanos y yo quiero, bueno, no yo, creo que mucha gente que te sigue quiere saber, ex piloto de Fórmula 1 ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste de ser piloto de Fórmula 1? Entras fuerte, tío Esa pregunta ya es como, toma, ahí a la llaga Es que es algo que, yo creo que, si ustedes ponen en los comentarios y cuando le está en YouTube ¿Qué pasó? Obviamente lo que tú nos quieras contar Aquí no hay morbo, no hay show, no hay nada de esas cosas, que sí, que vamos aquí y a crear conflicto, no Estamos hablando, yo sé parte de la historia, pero quiero que ustedes con... No, mira, te cuento, hay un vídeo, yo hice un vídeo, ¿no? De la Fórmula 1, lo que cuesta y un poquito, pues lo que pasó, ¿no? ¿Por qué no sigo en la Fórmula 1? Pues básicamente por un tema de dinero Ahí, ¿sabes? Ahí está el gran qué Un tema económico que al final para ser piloto profesional necesitas apoyo económico Y el momento en el que yo estaba en la Fórmula 1 para subir como primer piloto O estar, dijéramos, como piloto titular, porque yo fui tercero Pues no fue un buen momento o había gente que tenía... Hablamos de apoyo económico muy fuerte Sí, claro, hablamos de muchos millones Exacto, muchos millones Para que te digan, él es ¿Danny Plos, dentro de eso, se consideraba que tenía el talento y podía dar más? ¿Alguna vez te visualizaste en que dije, puedo llegar a...? Sí, claro, hombre, si no, no hubiésemos llegado hasta donde llegué, ¿no? Y la verdad que soy de los pocos que ha tenido esta oportunidad de estar y de probar Fórmula 1 Con las manos contadas, ahora se pueden contar con las manos Exacto, sí, no cualquiera puede llegar y es muy difícil Hay muchas cosas que no se sabe detrás de Fórmula 1 A excepción del Megashow, ustedes saben que es algo muy exclusivo Hay una anécdota que en una cena, Dani me contó Y yo le hice, quizás esta pregunta o conversamos Bueno, ¿qué pasó después que dejaste de ser piloto de Fórmula 1? ¿Cómo viviste esa situación? Y dentro de eso, me impactó algo Y que de verdad lo admiro mucho por eso Y lo voy a contar Es que aquí donde lo ven, ahora Ha creado muchas cosas Es un referente Influye en muchas personas, incluyéndome Y llegó creo que a pasar lo que muchos sentimos para poder crecer y llegar al éxito Que se llama, yo lo llamo fracaso, quizás suena muy fuerte Pero sé que aquí donde lo ven nuevamente Te costaba llegar a tu fin de mes Que más o menos creo que me hiciste 300, 400 euros De muchas cosas Y nadie se imagina eso Nadie se lo imagina Sí, es verdad, es verdad Yo llegamos a un momento en que lo pasamos muy mal Lo pasamos, lo digo en plural Porque yo ya estaba con mi actual mujer Que era mi novia en aquel entonces Y sí que es verdad que cuando se acabó el tema de la Fórmula 1 y tal Yo era jovencito Me gestioné mal las cosas Entramos en algún tipo de deuda Ese choque debe haber sido brutal de venir De venir, de ir siempre a tope a chocar Pasa, ¿vale? Pasa en muchos deportistas Por eso siempre recomiendo, ¿no? Que tú alrededor, la gente que esté contigo Te asesore bien, ¿no? Estés bien aconsejado Ya no solo en amigos Sino en asesoramiento legal, fiscal, tal ¿Sabes? Dónde invertir y qué cosas hacer, ¿no? Entonces sí que es verdad Que lo hice mal al principio Y tuve que recuperar ¿Cómo logra Dani recuperarse de eso? ¿Qué objetivos? No sé, o sea ¿Cómo comienza? Dice, ¿sabes qué? Me caí Volver a empezar Que es parte de crear el éxito Yo siempre digo El éxito es personal Muchos confunden de que Te comparas Él tiene más, él tiene menos Él logró esto Bienes, dinero, relojes Yates, carro, mansiones Estás hablando de Miami, ¿no? Sí, yo sé Obviamente estamos en Miami Pero la gente asocia Que el éxito es eso No, no tiene nada que ver A ver, eso es una parte del éxito ¿Sabes? Exacto Si hablamos en conseguir ciertas metas Y a nivel económico Puede ser muy Bueno, que te haya ido muy bien la cosa Pero también hay Otros principios ¿No? Que tenemos Que tenemos Algunas personas y tal Que no es todo el dinero Que está claro que sí Que al final es una herramienta Que te ayuda muchísimo Y hacer muchísimas cosas Y la felicidad No es el dinero Pero sí que te ayuda A hacer cosas Se me adelantó una pregunta ¿El dinero da felicidad? El dinero no da felicidad Pero te ayuda a hacer cosas Que te hacen muy feliz O sea, sí da felicidad Es decir, tú Si te encanta viajar Te da felicidad Sin dinero no vas a viajar Exacto No vas a ser feliz A ti te encanta comer Si no puedes permitirte comer comida de calidad O ir a un buen restaurante O tener los ingredientes Si no puedes eso No vas a ser feliz Porque vas a comer comida basura Y eso no es felicidad Yo creo que el dinero sí da felicidad No compra felicidad Pero sí da felicidad Sí Porque tú has escuchado eso De que el dinero Y que no es todo Y que sí Y hay ese debate En que Eso lo dicen los pobres Exacto El dinero con perdón Pero no Tú le das No lo digo No lo digo 10.000 dólares Son felices Y lo digo No pobres a nivel solo de dinero Sino de aquí Exacto Es que no tienen visión de futuro O que tienen muchas limitaciones ¿De acuerdo? Hay mucha gente Muchísima Que es conformista Y esto es así ¿Sabes? No lo digo yo Yo por ejemplo Yo no soy así ¿Sabes? Yo voy hacia adelante Y busco Y aspiro muy alto ¿No? Y mis metas Son muy altas En todos los aspectos Yo he sido deportista de élite Y siempre me he marcado objetivos Y he entrenado Tanto cuerpo como mente Para llegar a donde quieras Para llegar a donde estás Obviamente Ahora Sueños U objetivos ¿Sabes lo que pasa? Que el sueño no es tangible ¿Sabes? Tú soñando Todos soñamos Claro Todos podemos soñar Eso es gratis Pero soñar No requiere ningún esfuerzo ¿Sabes? Entonces soñar es una cosa Que haces de noche Cuando estás dormido O cuando estás haciendo la siesta Y sí que va bien Pues para Querer conseguir algo ¿Tú crees que es trabajo duro O trabajo inteligentemente? Bueno, inteligentemente Eficazmente ¿Sabes? Al final En este aspecto Hay muchas veces Y a mí me hace mucha gracia Porque hay veces Sobre todo Al principio Cuando empecé con lo de YouTube Y las redes sociales Y todo esto Había gente Que incluso me decía Búscate un trabajo de verdad O tú dices que lo tuyo es dura Mira yo que trabajo De ocho a no sé qué horas Tal no sé qué En la fábrica O en no sé cuántos Digo Oye, es tu problema Si has elegido un trabajo En el que tienes que estar Encerrado en un sitio Acer cada día lo mismo Y tal y cual Tenemos que Tenemos que No solo soñar Sino que Buscarlo Tenemos que buscarlo Tienes que esforzarte Tienes que currártelo Tienes que Depende de donde vayas O la vía que quieras seguir Has de trabajar Duro, está claro Pero inteligente Y eficazmente Si no Y también Una Rodearte De gente También Porque tú puedes hacerlo solo Pero con gente también Es cierto que Hay cosas que se pueden conseguir Mucho más rápido Mucho mejor Y tú no puedes saber de todo ¿Sabes? Al final Uno se tiene que rodear De personas válidas Que le ayuden A conseguir el éxito Y ellos también Conseguir este éxito Que ellos buscan ¿Qué es el éxito Para Danny Klaus? El éxito Es que claro El éxito Se puede ver En mi caso En muchas cosas O en varios puntos Yo por ejemplo Yo tengo Mucho éxito A nivel De mi familia Para mí El haber creado La familia Que tengo Los valores Que hay en mi casa Cuando digo De mi familia Hablo de De mi Para adelante ¿Sabes lo que te quiero decir? Exacto Estamos mi mujer Y mi hijo Eso para mí Es un éxito Y bueno Seguimos con Danny Klaus Una de las Preguntas que siempre He querido hacerte Y aunque conversamos mucho Nunca te la he hecho ¿Cómo nace la pasión Por los coches? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene? Pues mira En mi familia Nadie Ha sido fanático De los coches Nadie ha sido deportista Bueno Mi padre había hecho Algo de deporte Y tal Pero balonmano Pero nada especial Y fue pura casualidad Al final Yo empecé En los coches Porque mi padre Se fue con los amigos Como si tú y yo Nos vamos un día A los cars Aquí en Homestead Y decimos Y yo cuando tenía Pues 6-7 años Fui con mi padre Lo acompañé A ver a los amigos Y tal ¿Y sabes lo que me gustó Cuando fui al circuito? El olor El olor de la gasolina Con Bueno De los motores dos tiempos Es muy característico Porque es la mezcla De gasolina y aceite ¿Vale? Un coche de cuatro tiempos O un coche normal Solo pones gasolina Y ya Y te olvidas El dos tiempos es distinto Y depende de un olor Que a mí me atrajo mucho Y después además también Vi a un niño También pequeñito como yo Y tal Que estaba haciendo cars Y lo típico Ah papá Yo quiero probar Yo quiero probar Quiero probar Y lo probé Pero ahí mismo Ahí mismo No ahí mismo O ya después de un tiempito Ya después de un tiempito Tal no sé qué Fuimos a ver Fuimos a hablar con el circuito Con el dueño Tal no sé qué Si hay algo para el niño Y nada Empezamos a entrenar ¿Cuántos años? Pues 7 tendría 7-8 Ah chiquito Bueno para chiquito Mi hijo Que tiene dos años y medio Y ya está Claro yo Dos años Dos años y medio Si yo pienso ¿Qué hacía yo Con dos años y medio? Que jugaba Era pues Niño Palito y bolita Mi hijo ya va en moto Va en coche Es un Apasionado de los coches Se lo sabe casi todos Si es interesante Bueno Hay varios videos ¿Qué carro es ese? ¿Qué carro es ese? Y se lo sabe Se lo sabe todo Si el otro día Estábamos en un circuito Y había una cosa para niños Y el tío Bueno que te lo diga Jorge Que está aquí delante Estaba haciendo carreras Con niños de 5 o 6 años Es decir Que le doblaba la edad Y él iba con un cochecito Más lento Pero claro Era un McLaren Y los otros eran como 4x4 Pero el McLaren Tenía un motor más pequeño Y corría menos Y cuando a los otros Le querían adelantar Se os quedaba así mirando Y hacía Lo cerraba El tío cabrón ¿Sabes? Te lo juro Y yo era como Pero tío Qué competitivo eres ¿Y cómo? No, quiere ganar Quiere ganar Y trazaba Sí, sí Muy bien Muy bien La verdad que me gusta ¿Te gustaría que tu hijo No ¿Qué te voy a preguntar? Que mi hijo siguiese O le gustara O fuese piloto ¿No? ¿O relacionado a los coches? ¿Relacionado a los coches? Sí Al final ¿Qué pasa si 7 años? A los cuántos años Tú empiezas a formarte Como piloto Más o menos En 3 días Que te diga Papá Quiero ser piloto De Fórmula 1 Hacia los 12-13 Ok Hacia los 12-13 Que es cuando Empecé a ganar Muchísimas cosas En karting Es cuando vimos Que Teníamos posibilidades De hacer cosas Y ya nos lo tomamos Más profesionalmente Sí, sí, sí Pero si me preguntas Si quiero que mi hijo tal Que esté involucrado Que le guste Que sepa Controlar Dominar Coche, moto Moto de agua Barco Que sepa hacer de todo Pero a nivel de competición Espero Que no Si le gusta Pues oye Pues Tendremos que hacerlo Bueno Yo creo que para ese tiempo Que tenga el 12-13 Vamos a estar mejor Sí, no Mucho mejor Podremos apoyarlo Eso también Eso también Necesitará sponsor Sí, sí Podremos apoyarlo Pero yo creo que va más Por la vía del quarterback Yo creo que el tío Será grande Será muy grande Sí Como la madre Como la familia de la madre Y tal Y no cabrá Dentro del carrito Y una cosa Que les cuento Un dato Tú tienes Yo lo acompañé A Dani Juca Cuando se fueron a tatuar Ustedes deben haber visto Ese video en YouTube Él tiene aquí De Creo que el 2 más 1 Algo así Creo, ¿verdad? ¿Quién? Juca No, no, tú Tú, tú Te tatuaste Yo Yo me tatué Dani Y la fecha de nacimiento No, creo que Ah, sí Esta, esta Sí De al cuadrado más 1 Sí Dani Clos Sí Tu esposa Daniela Daniela Y Dani Jr Y mi hijo Dani Sí, las 3Ds Y lo tiene ahí tatuado Yo lo acompañé Por eso dije Oye Dani, Daniela Y Dani Sí, sí Porque éramos Al cubo Daniela y yo Éramos de al cuadrado Y claro Pues se sumaba a uno Pues más uno Y sí Si viene otro Que bueno De momento no estamos en ese tal Sería más otro Plus, plus, plus Dani Hay una Hay una Una duda que yo tenga Dicen que todos necesitamos ayuda en algún momento para crecer en cualquier etapa de nuestras vidas En cualquiera ¿Quién te ayudó en esos momentos difíciles para Literalmente lo que hay ahora eres? O al día de hoy Que dijo ¿Sabes qué? Me ayudó esto y me sirvió Y no sé ¿Qué me ayudó? Mi mujer ¿Quién es? Mi mujer, tío Es la que literalmente dijo Vamos 100% 100% Mi mujer A ver, si hablamos de la época de los coches, competición Ella no estaba en mi vida ¿No? Entonces Allí Allí Está claro el apoyo de mis padres y tal y cual Sobre todo de mi padre Pero a nivel de la persona que soy hoy Y los valores que tengo De familia, de estabilidad De mucho esfuerzo y tal Sí que es verdad que Daniela ha sido la persona que Que bueno Ha conseguido sacar ese macho que tengo dentro de mí No, pero es verdad Un aplauso para Es verdad Un aplauso para Daniela Y siempre lo decimos Me dice Es más Dani Vas a estar aquí sentada Sí, sí, sí Hacemos la invitación A mí me dice Tú eres el hombre que eres gracias a mí Y digo Pues sí, tienes razón Tienes toda la razón Así es ¿A Dani y Kloos lo han estafado? Sí Sí, sí Hay momentos en la vida en que confías en personas En que emprendes y empiezas algo nuevo O que ayudas a alguien a que crezca también Y bueno, pues se aprovechan de tu bondad Se aprovechan de tus contactos Se aprovechan de quién eres o lo que tienes Y bueno, pues a mí en mi caso Estuve Estuve involucrado en un proyecto Súper chulo, interesante También de tema de coches De customización de coches Y sí que es verdad Que la persona Una de las personas involucradas en todo esto A la que considero ayuda muchísimo Pues llegó un momento En el que decidió Hacer las cosas mal Y bueno, pues Al final se pilla antes a un mentiroso que a un cojo O bueno, claro A nivel de negocios Pues cuando ves que la cosa no va Y empiezas a indagar Y ves el porqué Y ves que la gente pues va haciendo cosas raras Cuando tienen el dinero en la cuenta Pues oye No sé Me he sentado muy mal He tenido varias experiencias de estas En la que más dolió me imagino Esta dolió Porque era un proyecto Que teníamos mucha ilusión Amigo Mucho No consideraba En ese tiempo, obviamente Claro, sabes Al final Yo también considero que Lo que dicen, ¿no? Con amigos No sé qué Pero bueno Tienes que ser un amigo Para que conectéis muchísimo ¿No? Y que pueda fluir ¿Sabes? Al final hay negocios y negocios ¿No? Y hay negocios que Se requiere de personas Que se quieran ¿No? Y que lo lleven adelante En ese negocio de los coches No funcionó Y después también en otros También he tenido He tenido algunos problemas ¿No? Pero lo bueno es que Conseguí cortarlos De raíz Bastante rápido ¿No? Cuando ya ves algo raro Mejor Cortarlo Cortarlo Porque ya sabemos Lo que puede pasar Y bueno Al final Es que detrás de Normalmente La gente La gente se idealiza Porque dicen Obviamente Tú eres conocido Eres famoso Creas contenido Dime algo más Bonito ¿Qué piel más bonita tiene? Ojitos verdes Europeo Español Y toda la cosa Para que seas feliz Obviamente Dentro de Todo este mundo Dani Vienes a Miami Estamos en Por cierto 2024 Vamos a hacer anuncios Muy importantes En proyectos No solo conmigo Sino que yo lo conocí Y tenemos muy en particular El tema de Nos han estafado Hemos fracasado Yo cinco veces En particular Y Hicimos ¿Te acuerdas Cómo nos conocimos? O sea Hicimos esa Qué bonito fue ¿Verdad? Aquí mismo Aquí, aquí, aquí Aquí mismo fue Sí, sí, sí Y Y dentro De 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 lo que siempre Trato De De llevar Y crear este programa Es para que Gente que está Emprendiendo Personas que Piensan que Fracasé una vez Fracasé dos veces Fracasé tres veces Y sé No, ya no O sea, no sirvo para esto Porque lo escucho mucho A mí me escriben Mucha gente Obviamente de mi país Y Y quiero Transmitir a través En este caso De Dani Qué hay detrás de ¿Por qué? Porque Dani tiene Sus vivencias Sus fracasos Sus cosas Pero al final Como le digo El éxito es personal Y siempre podemos Aprender De De Alguien Sí, sí ¿Qué quieres ser Dani Clos? ¿Qué quieres ser de mayor? Sí, de mayor Lo típico, ¿no? No tan mayor No tienes problema Con la edad De decirla Aunque recién Con 15 años 35 años Pero si soy un yogurín Si estoy súper bien Sí, mira Porque llevo barba Parezco un tipo mayor Pero en realidad Soy Soy un niño Sí, mira Fíjate, ¿no? Ahora Los que tenemos La edad que tenemos Nos vemos mucho más Los que nos cuidamos Al menos Los que hacemos deporte Nos alimentamos bien Nos ponemos cremitas Tal, no sé qué A ver Yo estoy diciendo esto Y después me dirás Pero si pareces Estás hecho una mierda ¿Sabes? No Yo considero que Sí, sí, sí No, no Pero estamos bien ¿Qué quiero ser de mayor? Yo lo que quiero Es estar tranquilo Te juro Yo quiero estar Tranquilo en mi vida Eso es ¿Sabes? En muchos aspectos Tanto a nivel De pareja Como a nivel Económico Como a nivel En mi trabajo O en los trabajos O en las empresas Que haga Yo me gusta Que las cosas fluyan Y que las cosas Vayan bien Sí que es verdad Que tienes que pasar Un proceso ¿Vale? En el que Habrán momentos De tensión Momentos de estrés Momentos de tal Pero el objetivo Si hablamos del objetivo Claro, ya no te estoy hablando Del camino ¿Vale? Estoy hablando del objetivo Quiero estar tranquilo ¿Sabes? Y dentro de esa tranquilidad Existen esos proyectos pendientes De los carros Que llevas ahí años Y tener esa colección Esa colección de autos Que alguna vez me contaste Obvio Claro, todo ahí está involucrado Todo está dentro Ya te digo La tranquilidad La tranquilidad La buscaremos En todos los aspectos Lo que he dicho En la personal En la sentimental Con las amistades En la económica En la de vida En general Yo quiero Intentar No tener Problemas Estar tranquilo Uf, que bien Te imaginas Decir Es que tengo una vida Tranquila Guau Con todo el estrés Que existe en el mundo Y todo esto Tú imagínate Ese es el objetivo Te imaginas En unos años Así como que Oye Frank ¿Qué vas a hacer? Vamos a la luna Vamos a la luna No, pero Estar tranquilo El estar ahí y tal Y poder decir Hostia Tío Con un amigo Decir ¿Qué te apetece? Ir a Vamos a desayunar Pues coges tu helicóptero Vas al sitio ¿Sabes? Es decir Que no Las cosas no sean un problema ¿Sabes? Y que solo haya soluciones Es muy No digo que es muy fácil Pero Si hablamos de Querer algo Yo creo que Resume muy bien Lo que quiero La tranquilidad También da mucho La felicidad Entonces También va Va un poco Todo en el conjunto Lo he empaquetado todo Y lo he llamado Tranquilidad Pero Pero es felicidad Estabilidad No sé qué Pero Lo llamo tranquilidad Y dentro de eso Hay un tabú muy grande Si tú te rodeas Con gente de éxito O que estás logrando Cosas importantes O que haces algo diferente Tú te conviertes En uno más Pero sí que es verdad Que Si te juntas con gente Que Que está En una vibración Ya no solo O ya no solo A nivel económico tal ¿No? Sino a nivel mental Tú empiezas A asumir eso Y empiezas A interiorizarlo Y dices Ah pues Pues sí Y de forma natural Te vas convirtiendo ¿No? En esa persona Que quieres ser ¿No? Y que Y que Y que llega al nivel Que Bueno Que puede que nunca esperaras Es decir Acuérdate Antes Estabamos hablando Hubo un momento Que Que Tío Yo te lo juro Me costaba pagar Los gastos de casa Yo no digo la casa Porque vivía en casa De mi abuela ¿Vale? Es decir Mi abuela tenía Alzheimer No estaba tal Y yo Y yo pues Me dejaron esa casa Pero tenía que pagar Los gastos ¿Quién me iba a decir En ese momento Que ahora podría tener Los gastos Exacto Ya no te digo facturar Lo que pueda facturar Que pueda Cubrir los gastos Que llevo En la vida de Miami Exacto Pero nadie sabe El sacrificio Que hay detrás No Solo ves lo que Lo que se ve En los vídeos de YouTube En la pantalla Y tal Pero detrás Hay muchas más cosas Entonces Sabes Al final Se tiene que ser Eso sí Humilde Estar con los pies En el suelo Pensar E intentar Ayudar Y aportar Cosas positivas A la gente Porque hay mucha gente Que se esfuerza Mucho Para hacer Cosas malas Y yo pienso ¿Y por qué no te esfuerzas Mucho Para hacer cosas buenas? ¿Sabes? Exacto Te desgastas Yo soy De los que Quiere dormir Tranquilo Sí Esa paz Yo quiero dormir Tranquilo Y quiero Y quiero eso Estar En paz Imagínate Toda esa gente Bueno Que conocemos algunos Que están a nuestro alrededor De que sabes Que te estafó Aunque pequeño Miseria Pero Te levantas Te robaste el uno Robaste el otro Y sigues en ese círculo Y al final No serás nadie Pues eso Ladrón profesional Por eso Ya no solo ladrón Sino hay gente Que es mal Es mal en general Entonces Una No me junto Con esa gente No quiero ningún tipo De relación Si localizo O veo O hago el scanning También tengo un scanner Muy bueno Que también es mi mujer Ella es buenísima Para Tú pasaste por el scanner Cuéntale Pero No, no Es verdad Es verdad Daniela siempre Siempre es muy buena Diciendo ¿Sabes eso que dicen Que las mujeres Tienen un sexo sentido En muchas cosas? Eso es verdad Pues es verdad Eso es verdad Es verdad Lo sabéis ¿Sabes? Nosotros a veces pecamos De Que somos Como muy Nos lo creemos todo ¿No? Y Ay no Que sí Que este Que tal No Este no Este va por allí Y tú que no Que no Que no Que sí Que sí Bam Tenía razón Te lo dije Bueno Esa palabra de una mujer El Te lo dije Sí, sí, sí Eso es Así funciona Pero Pero por eso Por eso Que Estoy encantado Dani Colección de autos Yo 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 Tener en tu colección Así Que tú digas Este, este Cinco Cinco No más Obviamente Te van a tener más Pero cinco Que tú digas Estos son mis preferidos A ver Que me gustaría tener Un Un top Es el Mercedes El El CLK LM Vale Ahí Sí El tipo de Mans Ese Ese me encantaría Pero La versión LM Es la más La más radical De carreras Me gustaría Mucho Un GT3 GT3 SRS ¿El nuevo? Sí Mismo Ok 150 mil Por encima No, no, no Staker price Staker price O con descuento VIP Eh Un Mercedes Tiene que haber en casa También Sí o sí Un AMG Bueno No sabría decirte Si Si un clase S O si un Bueno, mira El otro día El GT Black Series Ah Lle, loca Que lo teníamos el otro día Aquí Y tal Pues ese Ese me gusta muchísimo Es más Perdón Ahí Vamos a compartir Con Dani Los carros Él se compra uno Y me compró Nos prestamos Nos lo prestamos Después Tiene que haber Un SUV en casa Un SUV 100% Que La Escalade Bien No le hago feo Aunque Sí Porque Me gusta mucho El Mayback Sí Me gusta mucho el Mayback Que también teníamos aquí Y tal ¿Sabes? Pero Es cuatro plazas solo Ah, sí Sí Ahí entra cuatro Eso ¿Y qué más tendría? Uf Un F40 Un F50 Uno de los dos Estoy contento con uno de los dos Pero Yo quiero cerrar con 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 una Pregunta Que quizás No sé cómo Cómo se la tome Pero es algo que Alguna vez la vi Y Y me dejó muy impactado Esta pregunta Tú sabes que La vida es Llena de sorpresas En muchas cosas Como vida ¿Cómo Te gustaría Que te recuerden? ¿Cómo me gustaría Que me recuerden? Guau Qué pregunta, tío O sea ¿Ya Dani Klos? Sí, sí, sí Sí, es una pregunta Mira, ¿sabes que no me la han hecho nunca? No, pero es verdad Es verdad Es verdad No me la han hecho nunca ¿Cómo te gustaría Que te recuerden? No se vale copiar Como una persona Que marcó La vida de alguien En el aspecto positivo ¿Sabes? Me gustaría que Que la gente me recuerda Como, o sea Esta persona Con algo que dijo Algo que hizo O En el momento tal Dijo algo O me Inspiró de tal manera Que creó un bien en mí Eterno ¿Sabes? Eso Eso me gustaría ¿Sabes? No a nivel popular De tal De no sé qué A mí lo de Lo de ser famosete O de Ser conocido Y todo eso Me da igual ¿Sabes? Pero ya solo Con el hecho De que alguien Y no digo Mucha gente Pero de que a alguien A alguien le hayas Cambiado la vida En positivo Pues me gustaría Ser recordado Por eso Esa persona Que me marcó La vida O a la que marqué De por vida Uf Qué buena No cuentan las chicas De la adolescencia Y todo eso Eso no cuenta Es una pregunta Que quise hacerla Para cerrar esto Aquí O Estuvimos ahora Con Danny Closs Y tratamos De transmitirle Qué hay detrás De cada fracaso De cada mala La experiencia De las cosas Que se viven De lo que literalmente El show bonito Que muestra Danny Que yo lo vi Y es más Yo lo seguí Lo sigo Obviamente ya lo Más cerca Desde YouTube Y hay muchos más Que Ustedes que nos están viendo Indistintamente De donde estén Les pueden servir Algo de estas Vivencias Y que las pueden agarrar Y siempre se las pueden mejorar Al final Yo creo Que uno crea Sus propias oportunidades 100% Sí, sí 100% Bueno Te las creas Pueden aparecer Pero tú tienes que estar En el lugar Es decir La suerte No llega porque sí Las de buscar La suerte se busca Es decir Tú no puedes esperar Ser campeón del mundo De Fórmula 1 Porque sí Se linearon los planetas Más o menos así Se tienen que linear Pero tienes que estar En el momento adecuado Con las personas Justas Y que seas tal Pero que hayas Trabajado tú también Por ello Así viene la suerte A ver Si te toca la lotería Sí que es suerte Pero también has tenido Que comprarla ¿Sabes? Si no la compras No te toca Sí, si no lo intentas No sabes Claro Entonces Tienes que Tienes que trabajarlo La suerte se trabaja Y las cosas se consiguen Buscándolas Cien por fin Así es Y este ha sido Nuestro ADN Podcast Con Dani Clos Fran Gallardo Así que Espero que lo hayan Disfrutado mucho Y Para terminar Con broche de oro Quiero Darte Un pequeño detalle Una sorpresa Así que ¡Olé! ¡Qué chulo! ¡Hola! ¡Qué bueno! Y terminamos así ADN Podcast Gracias, tío Muchas gracias De nada Y recuerden La vida No solo trabajar Hay que dejarle Un capítulo A la locura Que uno tiene One Two Three Ho ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.